Se firmaron dos escrituras pendientes del Plan Pierri en la oficina del Intendente Municipal Matías Rapalini. Se entregaron dos escrituras, una a la señora de Aguilera y otra a la señora de Sosa, que en presencia de la señora de Sosa vino su hijo. Así que bueno, bien contentos porque bueno, esto termina con las 38 escrituras que entregamos el otro día y estas dos personas no pudieron estar.